La vida social de Tegucigalpa quedó marcada el jueves anterior con el cóctel que en la nueva residencia diplomática ofreció el embajador de México, Víctor Hugo Morales. Fueron muchísimos los invitados, entre miembros de la colonia mexicana, sociedad y cuerpo diplomático que acudieron tanto para conocer la nueva residencia del embajador Morales como para reconocer al nuevo cónsul del país azteca en la ciudad de San Pedro Sula. En su momento, el anfitrión se dirigió a la concurrencia para dar a conocer también el inicio formal de actividades de la Cámara Empresarial Honduras, México. La buena nueva fue recibida con mucha satisfacción porque México es una de las naciones amigas que más contribuye con las necesidades de nuestro país. La noche de fiesta transcurrió así de amena y especial por la variedad de bocadillos y bebidas típicas mexicanas que se sirvieron durante el cóctel, sin contar de la buena anfitrionía del embajador Víctor Hugo Morales.